¡Vale! ¡Sacate la gorra! ¡Vale! ¡Va! ¡Tenés antes! Déjame me llevar a mi sobrejuego, no olvides. Gracias. ¡Dos cuadras, Toto! ¡Paso más largo, Toto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, que te espera la medalla! ¡Vení por acá, Toto! ¡No mire para atrás! ¡Vení de acá! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Ay, quédate, hijo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Se ve tranquilo! ¡Dale, dale! ¡Falta poquito! ¡Vamos! ¡Falta poquito, Toto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mira, Toto! ¡Dale! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡No mire para atrás! ¡Vale, para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, Toto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cuando te diga, Toto! ¡Te pegas un pique! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahí, Toto! ¡Vamos! ¡Dale, Toto! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, 98! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! ¡Ahí lo vas a ver al abuelo! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Zapatés! ¡Camina un poquito, Toto! ¡Camina rápido! ¡Camina rápido! ¡Camina rápido! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sientan mucho ya cuando están... ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Toto! ¡Dos cuadras! ¡De acá al McDonald's! ¡Qué jefe! ¡Vamos, Toto! ¡Que te espero una medalla enorme! ¡Enorme! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Rubia! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Voy cómo te alientan, Toto! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto, que vas primero! ¡Vamos, Toto! ¡La última curva, Toto! ¡La última curva, Toto! ¡Jalo, jalo, jalo que se vea! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! ¡Una cuadra larga, Toto! ¡Vamos! ¡Camina, camina, camina! ¡Camino, camina! ¡Camino rápido, rápido, camina! ¡Camino rápido! ¡Así! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Despacito, despacito! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Pónganse las pilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, mamá! ¡Quieto, quieto! ¡Más tranquilo, más tranquilo! ¡Mirá la mamá que me corre con los nenes! ¡Mirá, Toto! ¡Mirá, Toto! ¡Mirá, la nene! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, porque no te da lugar! ¡Qué te despacio! ¿Duele algo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Respira con la boca cerrada! ¡Ay, mirá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo, ya! ¡Levantá! ¡Vamos! ¡Despacito, Toto! ¡Despacito! ¡Vamos, Toto! ¡Ya llegamos, Toto! ¡Vámonos! ¿Cuántos faltan? Dos cuadras. Dos cuadras. Dale, no preguntes más cuánto falta. Dale. Si no, andas a jugar a las muñecas. ¿Tienes que hay gente que encamina? ¡Va! ¡Camina! ¿Querés que te saque la chamba negra? ¡No! ¡Sácale esto! ¡Sácale la negra! ¡Cállate un ratito, mi amor! ¡Teneme! ¡No me lo cortes! ¡Tené! ¡Así! ¡Sí! ¡Sácate! ¡Camina, hijo! ¡No pares! ¡Vamos! ¡No pares! 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 ¿Está mejor? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Se termina, Toto! ¡Mirá! ¡Ya están! ¡Dale! ¡Está desacar! ¡Se termina! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se están esperando todos ahí! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos ponés, hijo! ¡Dale, pa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá profundo, hijo! ¡Vamos! ¡Llenate de aire! ¡Dale! ¡Ahí están diciendo que llega Toto! ¡Mirá! ¡Allá llega Toto! ¡Dale! ¡Mirá para adelante, hijo! ¡Concéntrate! ¡Adelante! ¡Vamos, Toto! ¡Abran paso, chicas! ¡Que va el cochecito! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! ¡Colgate el cochecito de la señora! ¡Vacito! ¡Vacito! ¡Vamos bien! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Venite acá! ¡Vas acá! ¡Vamos, hijo! ¡Ya llegamos, Toto! ¡Doblando! ¡Vamos, Toto! ¡Corre del medio, Santi! ¡Correte! ¿Tres por acá? ¡Tres por acá! ¿Por allá? ¡Por acá, sí! ¡Vení, Toto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ya llegamos, hijo! ¡Dale! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Respirando! ¡Fondo! ¡Respirando, recuperate! ¡Pero no bajes el ritmo! ¡Dejalo tranquilo! ¡Caminá! ¡Caminá! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Toto, ya llegamos! ¡Ahí está el arco! ¡Ahí llegamos, Toto! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Correte, papá del medio! ¡Metete para acá, Toto! ¡Para acá! ¡Dale! ¡Para acá! ¡Saluda a las chicas! ¡Chau, chicas! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! ¿Dónde está el arco, Toto? ¡Ahí ya llegamos! ¡Ahí ya llegamos! ¡Dale! ¡Para ahí está el arco, hijo! ¡Vení por acá! ¡Ya llegamos, papá! ¡No llegaste, hijo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Esa! ¡Vamos, mi Toto! ¡Vamos! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Toto! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, Toto! ¿Cuánto hizo? ¡Veintisiete! ¡Que camines antes, que camines! ¡Vamos, Toto! ¡Levanta los brazos! ¡Feliz sensaciones! ¡Confrontaron la vuelta! ¡No hicieron la lavar hoy! ¡Los hijos se levantaron! ¡Seis de la mañana! ¡Y ahora! ¡Este regó, hijo! ¡Siste satisfacción! ¡Vení, Toto! ¡Confrontar la vuelta de los tres! ¡El abuelo, vení! ¡Vení! 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 ¡Le levanta los brazos a Luli! ¡La sacuda! ¡Gemio! ¡Gemio! ¡Te felicito, hijo! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!